Buenos días, vengo a presentar la contaminación al río Bogotá. El río Bogotá está contaminado por varios tipos de contaminantes, como son los vertidos urbanos, vertidos industriales y contaminantes difusos. Los vertidos urbanos son contaminantes que botamos frecuentemente en nuestras casas, como lo vendrían siendo las aguas negras, que son las aguas que tienen nuestros residuos fecales, también las aguas de lavado doméstico, el agua de sistema de drenaje, y también existen los contaminantes industriales, que son más difíciles de limpiar, porque estos son contaminantes que entran con una gran variedad de químicos. Aquí vemos un claro ejemplo de las contaminantes que encontramos en el río. Esas son aguas negras que están botando desde un barrio que hay acá aledaño, en el recodo. Ahí en el río observamos la basura que aún hay, porque como tal lo están limpiando. También existen contaminantes naturales, como lo son grasas y aceites, el ACPM, arenas como la grava, y otros materiales específicos, como metales pesados. Muchas gracias, habló Eben Bonilla del Grava10.2. ¡Gracias!